Se trata del proyecto que comenzó, como usted bien lo dice, en el año 2018, se había suspendido por el tema de pandemia, pero habían adquirido el compromiso con los compradores de entregarles en el año 2021. El proyecto se llama Bahía San Carlos, allí en la ciudad de Cartagena. Es un proyecto de vivienda de interés social, hecho con recursos de público privado. Sin embargo, pues tuvo una serie de inconvenientes, entre otras también una reparación de un caño, tantas dificultades que se presentaron que nosotros tuvimos aquí a las personas denunciando lo que estaba pasando. Se adquirió un compromiso por parte de la constructora y en ese entonces, ya vamos a recordar parte de lo que se dijo en ese momento, era que se iban a entregar los apartamentos. Recordemos lo que pasó en ese mes de septiembre aquí en Sigue la W cuando se denunció lo que estaba ocurriendo. ¿Cuándo estarían entregando? De uno ya vamos a empezar a escriturar. Empezamos este viernes con las unidades 202, 405, 504, 906 y 1005. Y se van a ir llamando a las personas que obviamente tienen que cumplir unos prerequisitos que son el cierre financiero y pues para que ellos puedan estar habilitados para poder escriturar. Bueno, y torre 2. Pero Juan Pablo, qué pena. Lo que pasa es que el único problema que tenemos no es este del canal El Campestre. Cordivienda también está ignorando una cláusula del contrato que dice que las obras exteriores, que las obras de urbanismo exterior hacen parte de unos pagos que debe hacer el distrito o quien haga sus partes. Entonces, nosotros les enviamos un comunicado diciéndoles que estas obras, ¿cómo se iban a pagar? Pues bueno, se iban a entregar, según ese reportaje que se hizo en su momento, el primero y dos de octubre se empezaron a entregar las primeras viviendas. Efectivamente se han ido entregando, pero el problema es que a otras personas no les están entregando, sino les están diciendo más bien aquí nos vamos a quedar con sus viviendas porque no han cumplido con los pagos. Simplemente les están quitando esa opción y, según dicen, les harían la devolución de parte del dinero que habían aportado como cuota inicial. Pues para ese... Pero Mauricio, ¿sí es verdad que no están cumpliendo con los pagos las personas? Algunas personas no pagaron, ¿por qué? Porque es que dependían del desembolso de mi casa ya. Y como eso estuvo demorado, pues no pudieron cumplir. Y les estaban exigiendo cifras de 70 millones, ellos de dónde van a sacar los recursos. Entonces, mientras no pudieron tener ese desembolso, esos dineros de mi casa ya, pues no pudieron cumplir. Y la notificación que les llegó es que se tienen que poner al día o si no van a perder la casa. Les quitan la casa. Les quitan la casa. Angie Melgarejo, propietaria de una de estas viviendas allí en este proyecto, Bahía San Carlos, bienvenida, sigue la W. Básicamente y puntualmente, ¿qué les están diciendo en esos comunicados? Bueno, básicamente los comunicados es informando el desistimiento unilateral de los apartamentos debido al incumplimiento en el pago total del apartamento. Si bien es cierto, ya las personas tienen el crédito aprobado y solamente estaría esperando que se habilite el subsidio de mi casa y el cual tiene ya unas condiciones. Entonces, como los subsidios no han sido habilitados para algunas personas, ellos deciden unilateralmente desistir en cuanto a los apartamentos, cumpliendo las condiciones del crédito preaprobado, la carta fue entregada a ellos, y que los créditos se vencieron por culpa de ellos. Créditos que llevan más de tres veces siendo vencidos y que se han vencido porque ellos envían la documentación errada o no envían la documentación que se requieren. Notificaciones les ha llegado a cada uno de los propietarios y si ya algunos de ellos definitivamente ya perdieron su apartamento o todavía tienen opción de recuperarlo. Todavía tienen opción de recuperarlos. Ellos dicen que a la tercera notificación que se envíe automáticamente regresarán el dinero de la cuota inicial que se pagó desde el año 2021. Sin embargo, hasta el momento hay personas que han recibido dos notificaciones, una por correo electrónico y otra a sus viviendas. Le puedo preguntar, Angie, en el caso de las personas que les están enviando estas cartas y les dicen que hay un desistimiento unilateral. Mauricio decía también que hay unas a las que les han dicho que puede haber la posibilidad de que les devuelvan alguna de la plata o algo, parte de la plata que han pagado. ¿Eso es así? ¿Cuánto sería y cómo? ¿A quiénes aplican? Sí, señora. Ellos siempre han hablado que si se deshice del apartamento, aun cuando el incumplimiento es de parte de ellos, regresan la cuota inicial, pero hacen el descuento de un millón de pesos que corresponde a gastos administrativos. Pero aparte de eso, que fue un dinero que se pagó desde el año 2021, este dinero no generaría ninguna rentabilidad y pues ellos se quedarían con la ganancia y la rentabilidad. Cabe resaltar que esos apartamentos el día de hoy están evaluados porque se han ido valorizando desde el año que se compró, aunque fueron en el 2018 hasta el día de hoy. Obviamente el costo del apartamento es mucho mayor. En caso de que no cumplan, pues para algunos era muy difícil, pierden ese apartamento. Entonces, ¿sabe si ya tienen negociado la venta de este mismo apartamento a nuevos clientes? Pues hasta el momento las personas que están comprando ahí es para vivirlos. Sin embargo, pues hasta el momento no sabemos si la constructora lo tendrá negociado o no. Solamente que están llegando las notificaciones informando del desestimiento unilateral, si no se cancera al aproximado de 73 millones de pesos. Si yo no pago, ¿cómo voy a recibir un apartamento? Angélica Aparicio es otra de las personas que ha comprado allí apartamento en este proyecto de OEA San Carlos. ¿A usted qué dificultades ha tenido? Buenas tardes. Mi problema fue el siguiente. Yo cancelé, separé el apartamento del 2018. Empecé separando. Yo pagaba mis cuotas normal, perfecto. Todo vino pandemia, se atrasaron. El año pasado, en febrero, yo tenía mi crédito hipotecario aprobado con el Banco Caja Social. Cuando de pronto me llaman del Banco, mentira, me llaman de Bahía San Carlos, que el banco, el banco desistió de los préstamos porque la empresa, Bahía San Carlos, la constructora de Vizcar, no había mandado los documentos a tiempo. Por ende, todos los que hayamos hecho el crédito hipotecario con Caja Social, no los quitaron porque ellos no me presentaron la documentación al día. Tenían problemas con el impuesto predial, tenían problemas con el impuesto predial, tanto los impuestos como el documento. Entonces, por eso el banco decidió desistir porque ese proyecto no lo veían viable. A partir de ahí, cuando nuevamente iniciaron actividades que pagaron el impuesto predial, que ya les dieron, ya aparecíamos en instrumentos públicos, el terreno, hicimos nuevamente, hice yo lo del crédito hipotecario y salió lo de mi casa ya que ya no había subsidio. Por ende, por eso estoy atrasada. Ahora me mandaron la carta de desistimiento donde me dicen que yo lo puedo perder, pero donde el atraso fue de ellos. O sea, el atraso no fue mío porque yo cumplí y los que se han demorado son ellos. Doña Angélica, ¿cuántas notificaciones le han llegado? No, la primera, pero ya me dijeron que pronto iba a llegar la segunda, imagínense. ¿Y usted ya consiguió lo que le falta o es complejo conseguir ese dinero faltante teniendo en cuenta que ya está a pocos días de que se le vence ese plazo? Uno, complejo porque, uno, yo soy sola. Yo el proyecto lo estoy haciendo sola porque no tengo casa. Yo no dependo de nadie, dependo solamente de mí. Yo estoy haciendo las vueltas con el banco nuevamente. Estoy pisando otros bancos porque, lastimosamente, los intereses que están ahora mismo están el doble de lo que estaba el año pasado. O sea, yo el año pasado pago una cuota de 400 mil pesos mensual y ahora me la están cobrando prácticamente el doble. Que también es un perjuicio que nos están generando a nosotros porque yo tenía mi crédito hipotecario autorizado desde el año pasado. Tenía una cuota, un valor de una cuota muy inferior. Y ahora resulta que me toca hacer el mismo préstamo por el mismo dinero con un valor, con unos intereses del doble por culpa de ellos. Pues nos acompaña también Alejandra Ruiz. Ella es coordinadora técnica de la Unión Temporal Vivienda de Interés Social Cartagena, quien en su oportunidad también nos había atendido para escuchar estas peticiones que tenían las personas en su momento porque no les habían entregado y ahora que les están entregando tienen unas nuevas. Angélica, arquitecta, bienvenida a Sigue la W. Cuéntenos, pues ya escuchó a las personas, ya les llegó algunas una notificación, van para la segunda. Estas personas definitivamente si no pagan, si se les hace difícil entregar esos recursos, ¿van a perder la vivienda? Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo nosotros sí tenemos que manifestar que para nosotros la situación no es fácil, nuestra intención no es desistir a la gente porque sí y porque queremos hacerlo, sino que simple y sencillamente nosotros también tenemos unas responsabilidades financieras que nos apremian. O sea, nosotros tenemos unos fondos que invirtieron el 70% de la construcción de esta torre, 30% de las cuotas iniciales de las personas que están invirtiendo en el proyecto y pues desafortunadamente no se está cumpliendo todo esto. Si tú recuerdas en la entrevista que hicimos en el flashback que tú pusiste, dijimos que íbamos a empezar a escriturar. Arquitecta, no hay que considerar a estas personas teniendo en cuenta que desde 2018 están esperando que les entreguen su vivienda y que hoy, 2023, ya prácticamente han pasado cuatro, casi cinco años, no les han entregado su vivienda, no es posible que les ayuden dándoles una espera o por lo menos una solución para que su vivienda no la pierdan y además, teniendo en cuenta que lo que ha pasado con mi casa ya, que hubo demoras en la entrega de los recursos, pues no es culpa de ellos. Ellos han hecho todos los trámites y aquí la demora ha sido por parte de la constructora, ha sido por parte del proyecto, ha sido por parte de algunos estudios que no se habían realizado. O sea, miles de problemas que son ajenos a los propietarios que están comprando estas viviendas. Claro que sí, claro que sí, pero yo también quiero que ustedes escuchen las cifras del proyecto y tú me dices que si un proyecto es viable, seguir esperando para que se den estos créditos que finalmente tampoco están dependiendo de nosotros. Nosotros estamos listos para escriturar desde el mes de agosto del 2022. Mi computador. Espérate un segundo. Nosotros estamos listos para escriturar desde el 2022. Pasó todo el tema del predial con por vivienda. Finalmente, incluso que no era nuestra culpa, mejor dicho, no era nuestra responsabilidad pagar el impuesto predial. Lo terminamos pagando 70 millones y este año 125 millones para poder seguir la escrituración. Pero quiero que me escuchen las cifras. Nosotros tenemos 126 apartamentos que están listos para entrega desde agosto del año pasado, de los cuales hemos escriturado 70 apartamentos. Hemos entregado 39 apartamentos. Tenemos pendientes para desembolso de crédito hipotecario porque no tienen todavía la habitación de la tasa de mi casa ya. Tenemos 31 apartamentos y tenemos otros 28 apartamentos que están en proceso de escrituración. Esto es nuestro panorama. O sea, que si tú ves desde agosto hasta la fecha, realmente nosotros hemos entregado solo 39 apartamentos porque también depende de mi casa ya. Nosotros también estamos afectados. ¿Qué pasa con los 28 apartamentos que nosotros ya les dimos la notificación y les estamos diciendo que necesitamos que se habiliten sus créditos, que busquen la forma porque nosotros tampoco podemos esperar eternamente a que esto suceda. de estos tenemos de estos 28 clientes que están a punto de ser desistidos porque no se han cumplido todos los requisitos para el cierre financiero. Tenemos 13 clientes sin crédito aprobado a la fecha de una entidad bancaria. Tenemos en espera de habilitación del programa Mi Casa Ya tenemos 13 clientes que a todas estas nosotros no sabemos cuándo va a habilitarse el programa del gobierno porque está cerrado en este momento y tenemos otros dos casos especiales. Entonces nuestro panorama también es crítico. Esto es un negocio que además ha sido golpeado fuertemente por todo lo que pasamos. Todavía seguimos sin resolver temas de corvivienda. Seguimos a la espera. O sea, nosotros cada día que pasa sí tenemos que pagarle intereses a un fondo de inversión. Entonces, para nosotros créanme que la decisión no es fácil. Pero yo quiero insistirle de pronto no sé hasta qué punto sea posible que estas personas pues tengan la opción de que se les amplíe esos plazos porque es que estamos en un panorama tan complicado como para ustedes pero muy complicado para ellos porque es que desde 2018 ellos creyeron en ustedes como constructora les entregaron los recursos les entregaron la cuota inicial esperando a que les cumplieran con un proyecto que hasta la fecha todavía tiene apartamentos terminados pero sin entregar. Entonces van a perder esa opción de tener su apartamento desde 2018 que están luchando por él. Yo quiero agregar algo yo quiero agregar algo en la promesa de compra y venta en el parágrafo 7 dice de que el apartamento se entregará si es requisito del banco sin embargo la constructora tampoco está cumpliendo la promesa de compra y venta debido a que hoy me llamó el asesor del banco yo decido renunciar al French del interés del crédito hipotecario por decisión propia decido no aceptarlo y tampoco me van a entregar el apartamento porque resulta que debo firmar un acta de entrega aun cuando no me han entregado el apartamento y ya yo estoy lista para que el banco desembolse pero el requisito del banco es que me tienen que entregar el apartamento y yo sé que las condiciones para que se entregue el apartamento es que yo no lo puedo reformar ni puedo hacerle ninguna modificación en 30 días yo acepto esta condición y sin embargo el día de hoy la asesora me dice de que no me pueden entregar porque es que no existe una entrega parcial sino una entrega total como yo voy a recibir voy a firmar un acta de entrega de un apartamento que no me han entregado y entonces que va a suceder el banco va a hacer el desembolso me va a tocar pagar cuota del crédito y me va a tocar pagar el arriendo sin tener el apartamento sin estar viviendo el apartamento porque es que vaya San Carlos lo pide como requisito que para entregar el apartamento tiene que estar totalmente al día entonces la promesa de compraventa no sirve para nada arquitecto pero Mauricio como vamos a entregar un apartamento si no tenemos el dinero en nuestras cuentas o sea eso no pasa en ningún lado y eso sí está especificado o sea hasta que la gente no tiene el cierre financiero y no se hacen los desembolsos nosotros no podemos entregar un apartamento porque qué tal si este recurso no le sale a la persona si el subsidio de mi casa ya el gobierno nacional define que eso no va a pasar entonces nosotros vamos a tener a un cliente con un apartamento entregado y sin los recursos eso no puede pasar por ninguna cabeza o sea eso es ilógico Alejandra lo que está diciendo Angie es que ella va a desistir de la tasa del subsidio a la tasa que le va a otorgar el gobierno y en este caso entonces el banco ya le dijo que si le hacía el desembolso pero para hacer el desembolso necesita que la constructora le entregue el apartamento por lo menos que haya una escritura es que ya está escriturado el apartamento pero me piden que se entregue el apartamento para hacer el desembolso sin embargo yo creo que no entiendo es porque hemos entregado 39 apartamentos sin ningún problema y solamente el de Angie que ha sacado y que tiene siempre toda la cantidad y filas de problemas si no se puede entregar o sea Angie porque yo conozco cuáles son te hechos qué pena pero firmar pero tienes 39 apartamentos entregados 31 que están listos para qué pena pero la promesa es muy clara Angie yo creo que esto no está para discutirlo acá sino que te tienes que sentar con tu abogado y con el de nosotros para que revises nuevamente la promesa de compraventa porque eso sí está articulado precisamente por favor Alejandra seguramente usted discutirá internamente esto con Angie para que le ayuden entonces a solucionar a ella pero dele una solución Alejandra a las otras personas que usted nos dice que tiene 13 casos de personas que no le han podido desembolsar y otros 13 de personas que están esperando mi casa ya a esas personas que no les han podido desembolsar seguramente también ya tenían una aprobación de un crédito pero como han pasado tantos años las condiciones en los bancos cambiaron y pues eso también tiene que ver con ustedes porque se demoraron entregando los apartamentos entonces qué decirles a estas personas o definitivamente si no consiguen los créditos pierden el apartamento pues Andrea yo en este momento tendría que sentarme cliente por cliente y analizar cada caso porque cada caso debe ser un caso específico pero pues sí quiero que me entiendan que para poder nosotros organizar nuestras finanzas también necesitamos los cierres financieros de los clientes y tenemos que entregar los apartamentos nosotros tenemos un proyecto con los apartamentos listos para entregar claro que queremos que sean estos clientes claro que queremos que ellos sean los que solucionen su problema pero yo como asisto yo a las entidades financieras a decirles que les aprueben la tasa o sea ahora en este momento nosotros también hemos estado afectados por todos los temas de por vivienda que les repito todavía seguimos solucionando de hecho ahorita voy para una reunión con ellos porque seguimos en esas técnicas para poder darle solución a los temas del proyecto arquitecta pero es que algunas de las personas que nos han contactado nos han dicho que han ido a las oficinas que incluso este fin de semana había programado una reunión en la oficina de ustedes y no los quisieron atender que buscan la manera de tener algún tipo de contacto para llegar a alguna solución y no les responden usted se compromete a que van a escuchar a todas esas personas llegar a una solución y pues ojalá que puedan evitar perder su apartamento pues nosotros nos reuniremos como te digo con cada uno de los casos y los estudiaremos pero pues yo en este momento no puedo hacer una promesa de ese tipo porque como les digo nuestros recursos financieros también están afectados o sea nosotros cada día que pasa si tenemos que pagar créditos bancarios tenemos que pagarle créditos tenemos proveedores a quienes tenemos que pagarles tenemos una gran cantidad de compromisos financieros que tenemos que responder o sea si nosotros no tenemos el dinero de los apartamentos para nosotros esto también va a ser una quiebra del proyecto o sea también estamos destinados a fallar como proyecto porque necesitamos que por vivienda no resuelva y necesitamos que los apartamentos se entreguen de ahí viene el flujo financiero del proyecto entonces claro que podemos analizar cada caso claro que nos podemos sentar pero tienen que venir con una solución concreta porque yo no les puedo dar hasta el final de este año para que traigan una solución porque para nosotros como ya les digo económicamente no es factible hacerlo claro Alejandra arquitecta Alejandra muchas gracias y de verdad lo que esperamos es que se encuentre una solución y pues queda una tarea Mauricio muy grande y es averiguar qué es lo que está pasando también con los subsidios de mi casa ya porque Alejandra nos estaba diciendo que entre otras cosas pues el gobierno no ha empezado a entregar esos recursos o por lo menos aprobarle a los bancos cuando las personas van a hacer esta solicitud de sus créditos y pues se supone que ya hace más de un mes la ministra de vivienda había anunciado que el subsidio arrancaba nuevamente y que se iban a empezar a entregar para todos aquellos que estaban en estado habilitado por lo menos esperando ese desembolso muchas gracias Alejandra también a Angie y a todos los personas que resultaron afectadas con este problema y que seguramente también estarán esperando una respuesta pronta que se iban a hacer